Bueno chicos, bueno chicos, estoy aquí viendo videos reaccionando para mi canal secundario y un suscriptor me acaba de mandar un video, vamos a ver, dice que es tendencia, que está súper sádico, la verdad es que se me hace raro el cómo lo describió mi suscriptor porque está en YouTube, son casi las 12 de la noche aquí en México, así que vamos a ver el video, vamos a abrir el link, si está muy feo como dice el suscriptor no se los puedo mostrar, el video les voy a dejar el link, si es que este, bueno vamos a abrir el video, a ver ya lo encontré, se llama Go to Sleep Woman, mi inglés es pésimo, vamos a ver qué onda con este video, de entrada se ve como una chica ya acostada, parece una cama, no sé qué es eso, a ver vamos a darle play, qué pedo. Laraga 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!